Y el auto de buen gobierno será emitido en las próximas horas, precisamente por las elecciones del domingo. Nos acompaña Erick Landívar, que es director de desarrollo autonómico de la Gobernación, para hablar en detalle del tema. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Desde cuándo están restringidas las acciones de los ciudadanos de cara a las elecciones del domingo? Buen día, Gabriela. Un saludo a toda la población. Efectivamente, se va a emitir el decreto departamental número 260, decretando el auto de buen gobierno, como es usual en todas las elecciones que se realizan en el país y también en el departamento. Y las restricciones electorales que usted señalaba, empiezan a regir desde el viernes a las cero horas. Desde este periodo hasta el lunes al mediodía, está prohibida el expendio y el consumo de vidas alcohólicas. Y desde el sábado a las cero horas, es decir, las cero horas del domingo, está prohibida la circulación en vehículos sin la debida autorización por parte del Tribunal Electoral Departamental. También está prohibida la realización de eventos y reuniones públicas, portar armas de cualquier tipo, entre otras restricciones que son usuales en todos los procesos electorales. ¿Quién controla? Este decreto o el auto de buen gobierno tiene que ser ejecutado por las autoridades departamentales, municipales, pero específicamente por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de la Policía y el Tribunal Electoral Departamental. ¿Y qué sanciones tienen las infracciones cometidas durante esos días de auto de buen gobierno? Las sanciones han sido aprobadas por las normas electorales y oscilan entre un 25% de un salario mínimo nacional. También hay algunas que tienen una sanción de hasta el 60% de un salario mínimo nacional y ya las más altas llegan hasta 10 salarios mínimos nacionales, es decir, cerca de 20.000 bolivianos. ¿Hay también sanciones de privación de libertad? Efectivamente, además de estas sanciones pecunarias, la ley establece que pueden haber detenciones de hasta ocho horas en caso de que por un lado no se cumpla con estas sanciones económicas o cuando las autoridades electorales así lo vean pertinente. Por ejemplo, si una persona decide consumir bebidas alcohólicas y es sorprendida en la calle, ¿podría ser derivado a un módulo policial y encerrado, arrestado durante ocho horas? Sí, la norma electoral establece que en este caso, como la multa económica no supera el 50% de un salario mínimo nacional, puede ser detenido preventivamente por ocho horas. ¿Qué pasa si está circulando sin su pase respectivo de circulación? ¿Qué hacen con el conductor? Ahí establece también la norma una multa de 25% de un salario mínimo nacional y en el caso que las autoridades electorales lo vean pertinente también podría ser conducido para ser detenido por ocho horas. ¿Qué pasa con los negocios que no acaten esta norma de ley seca, como se la llama también? ¿No pueden vender bebidas alcohólicas? Sí, no pueden vender bebidas alcohólicas y también no pueden abrir supermercados, mercados, patios de comida. Es decir, estos negocios tienen que estar cerrados desde las cero horas del día domingo hasta el día siguiente y la multa por incumplir esta restricción es de 10 salarios mínimos nacionales. Permítame un segundo porque el Comandante Nacional de la Policía también se refiere al operativo que se va a montar el día de las elecciones. Lo escuchamos desde La Paz. En las provincias, en algunas localidades. Y vamos a brindar, de acuerdo también a la norma, seguridad a los tribunales departamentales, a los recintos electorales, a las mesas electorales, al traslado también de las urnas, una vez que se ha concluido con esta fiesta democrática. Y vamos a estar realizando también el patrullaje en las carreteras. Es de conocimiento de la opinión pública que el día domingo está prohibido trasladarse de un lugar a otro a un viaje a nivel departamental, interprovincial. Y que también vamos a hacer cumplir el auto de buen gobierno que rige a partir de las cero horas del día jueves o una de la mañana ya del día viernes, sábado, domingo. Claro está que está completamente prohibido las reuniones de cualquier tipo. Entonces pedimos a la población que colaboren. Y peor, también hacer conocer a la población de que está prohibido el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas en estos días. Muy bien. La seguridad del traslado del material hasta los centros de votación y el finalizar los votos hacia las puertas departamentales está a cargo de la policía. Está a cargo de la policía. Nosotros vamos a acompañar al traslado hasta los centros de sufragio y también vamos a ayudar, vamos a recoger, vamos a escoltar hasta los diferentes tribunales o recintos donde se va a hacer contero. Bueno, tenemos, ya dije, 14.000 efectivos. 14.000. Sí, sí. Sin embargo, pedimos también la tolerancia y la comprensión a nuestros camaradas que en estas fechas solemos acuartelarnos cuando tenemos esta actividad. Vamos a estar acuartelados nuestros efectivos en dos turnos. En la mañana, una mitad, o sea, la totalidad de la policía. Tanto personal administrativo como personal de línea, personal operativo, vamos a estar acuartelados aparte del personal que va a estar designado para estas fiestas electorales. Muy bien. Permítame el tercer tema, es la última pregunta y el tiempo nos está pisando. Bien, escuchamos a Abel de la Barra, el comandante nacional de la policía, dar también las informaciones en torno a las restricciones que se van a aplicar este próximo 3 de diciembre, día de elecciones judiciales. Muchísimas gracias a Eric Landívar, director de desarrollo autonómico de la gobernación, también por darnos a conocer los detalles del auto de buen gobierno que le recordamos comienza a regir este viernes a las cero horas. Continuamos con más.